Buscamos las instrucciones de montaje. Separamos las piezas en 6 patas, 8 tornillos cortos, 4 tornillos largos, 16 palomillas, 18 tornillos y las 4 patas centrales. Levantamos los dos cajones. Lo primero que haremos será unir el chase long con el módulo. Cogemos los 4 tornillos largos y les ponemos una palomilla en uno de sus lados. Una vez que pongamos el tornillo procedemos a poner la palomilla por el otro lado. Hay que ir apretando las dos palomillas a la vez para que el tornillo quede lo más centrado posible. Repetimos el mismo proceso con los 4 tornillos. Ahora vamos a colocar los brazos del sofá. Presentamos el brazo en el módulo plazas y cogemos 3 tornillos y 3 palomillas. Y si queréis coger todo, coger 4 y 4 para el otro módulo. Para que os sea más fácil, atornillar primero los tornillos en el brazo. Pondremos dos tornillos delante y uno detrás. Metemos los tornillos en el módulo y lo cogemos con palomillas. Para el brazo del chase haremos lo mismo pero en este caso pondremos 4 tornillos. Repetimos el proceso del otro brazo. Cerramos los dos arcones. Ponemos el plástico en el que venía para no ensuciar el sofá y lo levantamos para ponerle las patas. Empezamos enroscando las patas centrales. Ponemos las 4 patas en la posición del vídeo. Antes de nada quitamos las protecciones de embalaje. Presentamos la pata y ponemos los dos tornillos de las orillas. Una vez que esté bien puesto, apretamos los tornillos. Repetimos el proceso con todas las patas del sofá. Preferiblemente entre dos personas ponemos el sofá al sitio. Golpeamos un poco los cojines para que se termine de abrir y una vez que pongamos los cojines ya tendríamos nuestro sofá montado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!